Bueno, debido al contexto, el coronavirus y demás, ha potenciado más el sedentarismo que ya está establecido. En Ushuaia también el clima no favorece mucho, entonces el sedentarismo es aún más potenciado. Pero creo que se pueden encontrar formas para seguir entrenando más allá de eso. Este tipo de maratón está bueno poder hacerlo con familia y en cualquier momento del día y de la semana. Eso creo que es buenísimo, no sujeto a un horario establecido y a un día específico. Conocemos el Hogar El Amanecer desde hace muchos años y siempre vemos el servicio que ellos realizan en pos de las familias más vulnerables. Y cada acción que el Hogar El Amanecer hace, siempre nos sumamos y valoramos esa noble tarea que ellos llevan adelante. ¡Gracias!